¿Qué tal amigos de la bella Huasteca Potosina? Les habla Pablo Montero y quiero decirles que mi compadrito Adrián Esper me invitó a celebrar con ustedes el Festival Patrio que se llevará a cabo el 14 de septiembre a partir de las 8 de la noche en las instalaciones de la feria ¡Nos vemos por allá! ¡Viva México!